En este vídeo vamos a ver la teoría fundamental de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y se denomina así a una ecuación diferencial lineal de primer orden que tiene la forma siguiente. Esta es una ecuación que no está normalizada porque la derivada de y respecto de x está multiplicada por una función a de x diferente de 0 y a esto se suma la función b de x por y de x igual a f de x. Ahora, si f de x es igual a 0, entonces se denomina una ecuación diferencial homogénea. Caso contrario, si f de x es diferente de 0, es una ecuación diferencial no homogénea. Si a de x es diferente de 0, entonces lo que podemos hacer es normalizar esta ecuación diferencial como pueden ver aquí. Donde a de x ha pasado a dividir tanto a b de x como a f de x y obtenemos nuevas funciones que son fruto de esa división que lo vamos a llamar p de x que multiplica a y de x igual a q de x. A esto se domina una ecuación normalizada puesto que su derivada, la derivada de y respecto de x, tiene como coeficiente aquí un 1. Hay varios teoremas y uno de ellos es el teorema número 3 que mostramos en pantalla que tiene relación con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Si las funciones p de x y u de x son continuas en un determinado intervalo a b, entonces la ecuación anterior tiene siempre la única solución que satisface las condiciones o la condición inicial, en este caso y de x sub 0 igual a y sub 0. Donde el punto x sub 0 y sub 0 pertenece o está dentro del intervalo a y b. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden? Lo primero que se hace como pueden ver aquí es encontrar la solución de la ecuación diferencial homogénea, normalizada por supuesto, tiene como coeficiente 1, además está igualada aquí a 0. Entonces como pueden ver aquí esta es una ecuación muy sencilla de resolver, se lo hace por variables separables y se obtiene esa solución. Esta viene a ser la solución y de x igual a c por e elevado a la menos la integral de p de x diferencial de x. A este factor u de x se le denomina el factor integrante, que es la solución homogénea de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora para encontrar la solución no homogénea 3 se parte de lo siguiente, se parte de la solución ya homogénea que se encontró anteriormente, se halla la primera derivada, fíjense, a c se lo vuelve ahora una función que depende de x, porque c es una constante, no se olviden, pero para hallar la solución particular en este caso se hace que c dependa de x. Y al derivar, pues aquí también se derivará c, será c' de x por e a la menos la integral de p de x diferencial de x menos, ahora se deriva el exponente que viene a ser menos c de x por p de x e a la menos la integral p de x diferencial de x. Reemplazando en la ecuación diferencial original que tenemos aquí, sale que c de x es igual a la integral de q de x por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Entonces vamos a tener ahora la solución general que no es nada más la suma de la solución homogénea encontrada anteriormente con la solución particular. Y esto lo que ven aquí en ese cuadro es la fórmula, la fórmula general si quieren para encontrar la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden, que consta de la ecuación homogénea al multiplicar esta constante k o c si quieren por el exponente y aquí la integral de q de x por e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Esto viene a ser la solución particular. Aquí está desluzado, como pueden ver, esta primera parte que tenemos aquí viene a ser la solución homogénea haciendo que sea igual a k y todo es otro lado, con este otro lado vamos a calcular la solución particular. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden está formada por la solución homogénea y una solución que se domina no homogénea o bien si quieren una solución particular. Particular porque va a depender exclusivamente de la función q de x. Aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a resolver en la clase presencial y también utilizando MATLAB. Se llama resolver en forma analítica y numérica la ecuación x por la derivada de y respecto de x más y igual a x, con una condición inicial que tenemos acá para hallar la constante c. Y en 1, cuando x vale 1, y 1 es igual a 1. Repito, esto lo vamos a hacer en la clase presencial y también utilizando MATLAB. ¿Cómo relacionamos o con qué patrón podemos relacionar la ecuación diferencial lineal de primer orden según el neuroaprendizaje? Pues bien, consultando a varios estudiantes en la clase presencial, muchos dijeron a esta ecuación, como es lineal, la podemos relacionar con una línea recta en el plano cartesiano, como pueden apreciar aquí. Entonces, si ven esta línea recta, hagan de cuenta que están visualizando ya la ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Para qué nos sirve esto? Pues recordando esta línea, en este caso es una línea recta en el plano cartesiano, automáticamente tenemos que relacionarlo con la ecuación diferencial lineal de primer orden. Y así nuestro cerebro, en base a la neuroeducación y al neuroaprendizaje, por supuesto, tendrá que recordar tanto la ecuación, la ecuación normalizada si quieren, y la solución de la misma que hemos mostrado anteriormente. Esta ecuación diferencial lineal de primer orden tiene una variante muy, muy interesante y se denomina la ecuación diferencial de Bernoulli, formulada por Jacob Bernoulli y resuelta por su hermano Johann Bernoulli, quien Johann fue profesor de Euler. Aquí la historia es interesante de las matemáticas, pues los Bernoulli, la familia Bernoulli, pues forman parte de una extensa y reconocida familia de matemáticos y físicos suizos. Digamos, casi toda la familia eran matemáticos de su época, ¿verdad? Y aquí tenemos la ecuación diferencial de Bernoulli, muy similar a la ecuación lineal de primer orden. Bueno, ustedes, hay una simple diferencia que hace que la ecuación no sea lineal de primer orden, y justamente es que q de x está multiplicado por la función y a la n, que depende de x. Donde n aquí es una constante, no es derivada por si acaso, sino que y está elevado a un número, a un exponente, y esta n tiene que ser diferente de cero y también diferente de uno. Porque si n vale cero, y elevado a cero va a ser uno y vamos a tener la ecuación lineal de primer orden que ya hemos visto anteriormente. O si bien y es uno, y elevado a la uno va a ser la misma y, con esta otra y podemos factorizarlo y vamos a llegar a una ecuación que se resuelve por variables separables. Entonces, repito, n tiene que ser necesariamente diferente de cero y también diferente de uno para que sea la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cómo se resuelve? Aquí tenemos, lo pueden analizar ustedes paso a paso, esta ecuación diferencial, se hace el cambio de variable u de x igual a y elevado a la uno menos n de x, se deriva u y eso se reemplaza en la ecuación diferencial, como pueden ver ustedes aquí con calma. Aquí se sigue el proceso, como pueden ver aquí, para arribar finalmente a esta ecuación en función de u. Tenemos la derivada de u respecto de x más uno menos n, p por u de x igual a uno menos x y q. Fíjense, esta es ahora una ecuación diferencial lineal de primer orden. La única diferencia es que p y q están multiplicadas por uno menos n, ambas funciones, y es una ecuación lineal que se resuelve por el método tradicional de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero también hay otra fórmula, hay otra manera de resolver con este cambio de variable, o sea, la ecuación diferencial de Bernoulli, se puede hacer que y se iguala u por b. Y aquí hallamos su diferencial que va a ser todo esto. Eso se reemplaza en la ecuación diferencial de Bernoulli y se llega a esta solución auxiliar, si ustedes quieren, pueden fijarse aquí, que es una ecuación con variables separables, ¿no? Podemos separar variables. Finalmente, se arriba a la fórmula que les recomiendo que ustedes utilicen cuando tengan al frente que resolver una ecuación diferencial de Bernoulli, es esta fórmula que está acá en recuadro. Esta es la fórmula muy similar a la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Fíjense, la única diferencia, o las únicas diferencias son las siguientes, que y aquí está elevado a 1 menos n, igual, ya que aparece multiplicando a toda, a todos los miembros del lado derecho del signo igual, 1 menos n, eso está multiplicado por e, y e a la vez elevado a n menos 1, y también dentro de la otra integral tenemos 1 menos n. Estos valores, n menos 1, 1 menos n, no existen en la ecuación diferencial lineal de primer orden, y aquí va a ser prácticamente un número, ¿no? Se hace un número y eso vamos a resolverlo también en la clase presencial y en MATLAB. Vamos a ejemplificar al resolver esta ecuación diferencial que dice derivada de y respecto de x menos 1 sobre 2x por y igual a x al cuadrado por 1 sobre 2y. La pregunta es, ¿será esta ecuación diferencial propuesta aquí una ecuación diferencial de Bernoulli? Lo resolveremos, es incógnita, en la clase presencial y también utilizando MATLAB. Continuando con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y sus variaciones que hicieron alumnos matemáticos, como en el anterior caso la familia Bernoulli, llegamos a otra ecuación diferencial muy conocida en el ámbito de las ecuaciones diferenciales. Se trata de la ecuación diferencial de Riccati. Esta ecuación fue formulada por Francisco Riccati, matemático veneciano y reconocido por sus aportes en la hidrodinámica. Se parece mucho la ecuación diferencial a la lineal y también a la de Bernoulli. Más aún, se puede llegar con determinados cambios de variable, ya sea a la lineal o a la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Y cómo es esta ecuación? Aquí tenemos la ecuación diferencial, fíjense, que se parece a Bernoulli y también a la lineal. Derivada de y respecto de x más p de x por y más q de x y al cuadrado. Ahora fíjense, q está multiplicado por una función por y y esta y tiene que estar elevada al cuadrado. Solamente al cuadrado, no puede ser al cubo, a la menos uno, a la cuarta, no. Tiene que ser al cuadrado para que sea una ecuación diferencial de Riccati. Y esta, toda esta ecuación, todos los términos de mi lado izquierdo del signo igual, están igualados a una función f de x. Y esta es la ecuación diferencial de Riccati. Prácticamente esta ecuación diferencial, tal como lo planteó Riccati, no tiene solución. O sea, no se puede hallar una solución general, si vale el término, a excepción de que se conozca una solución particular, que lo vamos a llamar y sub 1. Si se conoce y sub 1, que tiene que ser solución de la anterior ecuación diferencial de Riccati, se puede hacer los siguientes cambios de variable. Y puede ser igual a y sub 1 más z, o bien y igual a y sub 1 más 1 sobre z. Haciendo el cambio de variable, el primero, y igual a y sub 1 más z, se arriba a una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a 2, que viene a ser esta, de acá. Esta es la ecuación de Bernoulli de grado, si quieren, 2. Aquí tenemos n vale 2. Pero si se opta por el otro cambio de variable, y igual a y sub 1 más 1 sobre z, se llega directamente a la ecuación diferencial lineal de primer orden. Como pueden ver aquí, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden en términos de z, es decir, z ahora depende de x. Y la fórmula se utiliza, ¿no? Cualquiera de las dos, llegando a Bernoulli o llegando a la ecuación lineal de primer orden, tenemos fórmulas respectivas para hallar la solución general de la ecuación de Riccati. Y aquí tenemos un ejemplo, que también lo vamos a hacer en la clase presencial y utilizando MATLAB. Fíjense, el ejemplo dice, resolver la ecuación diferencial y prima menos xy al cuadrado más 2x menos 1y igual a x menos 1. Esta es una ecuación diferencial de Riccati, se los aseguro. Pero si no tendríamos esta condición inicial o solución, mejor dicho, no es condición, sino una solución particular, que en este caso vale 1, entonces no se podría resolver esta ecuación dada en este ejemplo. Y para que sea solución, reemplazando 1 aquí en la ecuación diferencial tendrá que cumplir esta igualdad. Es decir, toda esa parte izquierda del signo igual tendrá que ser x menos 1 igualado al lado derecho, x menos 1. Si cumple eso, y eso fue 1 igual a 1, va a ser una solución particular de la ecuación de Riccati. Y sí se podrá resolver, ya sea haciendo el cambio de variable y igual a y sub 1 más z para llegar a la ecuación de Bernoulli, o y igual a y sub 1 más 1 sobre z para llegar a la ecuación diferencial lineal de primera orden. Entonces, este ejemplo lo haremos en la clase presencial y también estaremos resolviendo con MATLAB.